Oye, para mí es un super placer, gracias a mi gente de Latin Plug, a mi gente de otro nivel. Estamos también aquí hoy super complacidos, mi gente, porque yo voy a presentar una entrevista que se me dañó. Esta entrevista la grabamos en Massachusetts y se dañó, lamentablemente, pero hoy la vida me permite de nuevo reencontrarme con un amigo que ahora está fit. El tipo está bonito, un amigo y hermano que ahora está bonito. Hay una inversión económica interesante aquí, me refiero al Chocolate Radio. Hermano, lo primero es que la inversión económica nada tiene que ver con la pampara de Danilo y de Gonzalo. Zumba eso, esa grasita ahí. Tú tienes la pampara prendida porque, óyeme, la libra que yo tengo ahora, la libra que tú tenías, me la pasaste para acá. Así, tú me entiendes. Coño, Chocolate. No, yo quiero darle las gracias a todos aquellos que nos han apoyado a través de las redes sociales. Este, ha sido inmenso la ayuda que hemos recibido, el soporte que hemos recibido a la persona encargada de hacer todo lo que se llama Con Me Fitness, a Yaddy Fierce. Big shout out to you, babe, girl, doing your thing. Y este, nada, estamos aquí, pero todo esto comienza por ti. El deseo que tú tengas de cambiar, el deseo que tú tengas de dar un producto diferente allá afuera a la gente y es por eso que hemos hecho este cambio y esta inversión. Choco, la gente conoce multifacético, vamos a decir, artista que tú eres, porque aparte de tú ser locutor, tú eres un tipo que te destoblas en tarima, tú eres el tipo de los blones, ¿me entiendes? Tú salta, bríncate de patilla y haces de todo. Y, o sea, la gente sabe quién es Chocolate, porque Chocolate es el número uno en la mega. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién es Chocolate detrás del personaje? O sea, detrás de esto que vemos, de las luces cuando se prenden, de la cabina cuando se prende el on. ¿Quién es Chocolate Radio detrás de ahí? O sea, ¿cómo tú te iniciaste en esto del entretenimiento aquí en la ciudad de Nueva York, en Lawrence y en Estados Unidos completo? ¿Sabes qué? Chocolate Radio es producto de una necesidad, una necesidad de hacer radio urbana. Tuve el placer de hacer el primer programa de radio urbana en toda la costa este de Estados Unidos. También tuvimos la oportunidad de ser el primer dominicano haciendo un programa de reggaetón acá en Estados Unidos y fue todo a base de necesidad. Y por accidente, yo fui a buscar para hacer un programa, pero era en base a que yo hacía animaciones ya en discotecas. Entonces, no había una plataforma para tú empujar el reggaetón. Y a raíz de ahí, pues cuando llego a la estación de radio, pues me dicen no, pero ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué ahora acabamos de comprar esta estación? Digo, ah, bueno, pues no, pues yo... ¿Ustedes necesitan? Me dijeron, no, pues ven para que trabaje con nosotros. Y por ahí arrancamos con la antigua Mega 1310, que ahora se llama, perdón, Power 1310, que ahora se llama la Mega. Bueno, una historia corta, larga, corta. Nos envolvimos en la radio, nos enamoramos de la radio y estamos aquí hasta hoy en día haciendo de todo un poquito. Muy dedicados a lo que es la comunicación. No he estudiado comunicaciones. Esto lo he dicho en varias ocasiones, pero hay gente que todavía entiende que yo... Y no lo hemos hecho, pero sí nos hemos documentado lo suficiente para saberle dar a la gente comunicación con clase, comunicación urbana y comunicación picante. Spice. Choco, tú que eres un conocedor de la música urbana dominicana, ¿a qué tú crees que todavía, aunque ya estamos viendo lo que está haciendo el Alfa, el gran recorrido que está haciendo, Amenazi, ¿a qué tú crees que se debe que todavía no podemos decir que hay un artista consagrado internacionalmente en República Dominicana? ¿A qué tú crees? ¿Qué es lo que falla ahí? Mira, la música urbana dominicana es internacional. No tenemos un artista de allá porque los artistas dominicanos todavía no han ido a los otros mercados más que no sea hacer eventos. Hemos ido a Chile a hacer eventos. Hemos ido a toda Europa a hacer eventos. Hemos ido a Argentina a hacer eventos, pero no estamos trabajando los mercados per se. Si usted no invierte en el mercado de Chile, en el mercado de Uruguay, en el mercado de Argentina y donde fuere, usted nunca va a trascender. Todos los artistas que tú ves, ellos no es que han hecho algo del otro mundo. Ellos simple y llanamente han puesto lo que tienen que poner, dónde tienen que ponerlo. Y esto se llama inversión. No es invertir solamente en como tú te ves, eso forma parte de, es invertir en el mercado donde tú quieres llegar, en el mercado donde tú quieres acaparar. ¿Cómo va a ser que el Alfa, por ejemplo, va a estar en Viñas del Mar y todavía no tenemos una canción de rotación en la radio en Chile? El Nene Amenazi en Puerto Rico está rotando. Ya el Alfa creo que empezó a rotar en estos días, pero no estaban rotando en la radio. La radio todavía continúa siendo el vehículo, el motor número uno de posicionamiento de artistas. Las redes sociales, sí. La manera de irte viral, de que el mundo te conozca a nivel general. Pero tú tienes que hacer énfasis en esos lugares, bro. If you don't, si tú no haces eso, entonces tú te guayaste. Pero el Alfa está trabajando súper bien. ¿Se podría considerar, se podría considerar ya el Alfa un artista internacional? ¿Se podría considerar? O sea, me refiero internacional al nivel de un Farruko, al nivel de un Darell. Darell salió en estos días, señores. ¿Tú me lo haces así? No importa que tú hayas grabado con J Balvin. Pues te voy a poner un ejemplo. Mark B ha grabado con todo el que está pegado, todo el vivo. Ozuna, Bad Bunny, Brian, con todo el mundo. ¿Por qué Mark B, que es un súper talento, no está pegado? Dime tú por qué. Simple y llanamente. La inversión no ha sido una inversión. O sea, que a los foques no está invirtiendo inteligentemente. ¿Tú me estás diciendo? Con Mark B, no. No, señor. Si usted quiere internacionalizar un artista de la talla de Mark B, como él lo tiene, yo se lo dije en su programa. Cuando sacó el álbum Un Solo Movimiento, yo le dije, foque, estás haciendo esto y esto. Coño, Santiago, escúzame, choco. Invierte inteligentemente, entonces. ¿Por qué? No, no es bruto. No, en lo absoluto. Porque entendemos que es uno de los más sabios en la música urbana en República Dominicana. Pero él no ha invertido de manera apropiada. Mark B, el único tema rodando en Estados Unidos, por ejemplo, que ha tenido, se llama el día de la playa, playa, sol y arena, que es con Gabriel y con Ozuna. Ese tema yo lo ayudé a trabajar, ese tema. Pero ellos estuvieron tímidos. Un tema sumamente internacional que pudo haber puesto a Mark B en otra luz. Hay cuestión de esta cañería. Los foques no están soltando los cuartos que tienen que soltar. Los chelitos y la vaina. Es que todo no es las redes sociales. Todos no son las plataformas sociales. Las plataformas digitales. Las plataformas digitales no lo son todo. Hay que cantarse. No. El radio. Hay que ir a la radio. Hay que visitar la radio. Hay que darle calor a los medios. Los artistas urbanos dominicanos, por excelencia, a menos que no tengan una relación contigo, no vienen a tu programa. Ah, choco. ¿Y el lápiz, entonces? El lápiz. Tiene una relación contigo, pero el lápiz no es internacional. Y tú me cusas. El lápiz es internacional porque es que estamos confundiendo ser internacional. Yo estoy hablando internacional al nivel de un Farruko, de un Arcángel, de un Darell. Yo estoy invirtiendo de la manera adecuada. O sea, esto es cuestión de inversión. El lápiz, y él lo ha dicho en más de una ocasión, él invierte en lo que él quiere. Está tacaño el papá. Él lo que quiere es invertir en su dominicano. En su hoyo. Él quiere invertir en su hoyo. En el hoyo. Si le interesa invertir en su dominicano, él me lo ha dicho. A mí lo que me interesa es invertir en mi dominicano. Y si mi público dominicano, el lápiz, yo quiero decirte esto, es una de las taquillas más sólidas viniendo de Estados Unidos. Entre los dominicanos. Pero estamos hablando de ellos. Entonces, si tú estás en tu zona de confort y tú no quieres moverte, está bien. Ahora, el resto, acuérdate que el lápiz tiene una plataforma completamente paralela y no necesita a los demás porque los lápizistas apoyan y consumen al lápiz. Está bien, Choco. Yo entiendo eso. Pero a qué yo me refiero. Cuando tú tienes, por ejemplo, a un alfa que ya está llenando estadios en Puerto Rico para los dominicanos y los puertorriqueños. Cuando tú tienes un alfa que está llenando estadios en Chile para los chilenos y los dominicanos. Cuando tú tienes artistas así que ya están tocando y seduciendo otras plazas. Eso es lo que yo veo internacional. Que, por ejemplo, si el alfa va a Bolivia, le canta a los bolivianos. Si va a Argentina, le canta a los argentinos. No que venga aquí a Estados Unidos y le canta nada malo dominicano. Yo me refiero a, no, el alfa se va a presentar, por ejemplo, en Los Ángeles, en California. Y tú sabes que ahí la mayoría de público no es dominicano. Se están presentando, por ejemplo, en Ponte Tú, en otro sitio, donde no hay dominicanos. Y le canta a la gente de esa región. Eso es internacional. Bueno, tú, es que... ¿No me entiendes mi punto? Me entiendo tu concepto, pero mira qué es lo que pasa. Yo puedo decir, yo puedo decir. Coño, yo soy internacional. Hice una gira en Europa. Y nada más me metí en toda la discoteca europea. O sea, toda la discoteca en Europa, donde van los dominicanos solamente. Entonces, no soy internacional. Fuera de República Dominicana, hay artistas que gustan muchísimo en Europa, como Atomic, otro güey, como este muchacho que estaba con la nueva escuela, ¿cómo se llama? El Super Kenny. El Super Kenny. Suena en Europa más que todos los antes mencionados. Suena más que el alfa, suena más que todos los otros. Pero ellos suenan entre los europeos también, porque yo estoy harto de ver videos de mujeres españolas, de Tradiatomic, incluso de Chimbala. Un super nuevo también, para allá voy. Super nuevo. ¿Qué te quiero decir con esto? Tan pronto tú sales de tu país, tú estás internacionalizando tu música. El problema es trascender con la internacionalización. Que a eso es a lo que nosotros le llamamos, fulano no es internacional porque no ha trascendido. Lápiz no le interesa promocionarse más que no sea entre su público dominicano. Él lo ha externado. Él lo ha expresado de esa manera. Y hay que respetarlo porque entre el público dominicano, ¿cuántos artistas pueden decir yo estoy comiendo del público dominicano como come el lápiz? Sólido. Sólido. El mundo y el respeto por mí es mi posición crítica. Tú quieres resultados diferentes. Exacto. Tú tienes que hacer algo diferente. ¿Qué diferente está haciendo el lápiz? Él no lo quiere, él no le interesa. Vuelvo y te reitero. Hay personalidades que en la radio de Nueva York, por ejemplo, para citarte un ejemplo. Hay personalidades, amigos míos, que tienen años haciendo radio en Nueva York y nadie los conoce. Yo vine a Nueva York y hice dos años en Nueva York y a mí que respetamos en New York City. Porque cuando se abre el micrófono y Chocolate Radio habla, no le estoy quitando nada a nadie. Yo me dirijo al pueblo y el pueblo escucha. El pueblo sabe que están escuchando un sonido diferente en la radio. A mí no me interesa sonar como nadie. Entonces, como a mí me interesa, como Chocolate Radio, expanderme, yo hago esos movimientos. Si yo tengo que ir a Jersey, si yo tengo que ir a Pensilvania, si yo tengo que ir a Miami. Pero lápiz no. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Hay artistas que son locales porque ellos quieren. El trap se hizo, el trap americano se hizo en Nueva York. El trap latino nació en Nueva York. Se mudó a República Dominicana un momentito, se mudó a Puerto Rico y Puerto Rico se ha quedado con el trap latino. ¿Por qué? Porque el artista de trap acá en Estados Unidos no ha sabido invertir de la manera apropiada para traer el trap de vuelta. Ahora el trap está en la calle nuevamente regado acá en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Que si esos artistas cometen los mismos errores que los que ya antes han estado, no va a pasar nada, ni van a trascender, van a terminar haciendo fiestas. Pero si tú estás cómodo y sentirse cómodo es una daga de doble filo porque tú puedes apuñalearte. O sea, que tú me estás diciendo que Lito Quirino, Tali y Mesías, que son la cara de aquí de Nueva York en la música urbana, los quiero a todos, los quiero. Lito Quirino sabe que lo adoro en el alma. Tú estás diciendo que ellos se rezagaron entonces. O sea, no invirtieron más para llegar más allá. Se sintieron muy cómodos, ellos se acomodaron, ellos lo saben, ¿sabes? Porque Lito, Tali y Mesías todavía continúan haciendo eventos, todavía continúan haciendo fiestas. Pero la pregunta es, ¿tú quieres hacer eventos? ¿Tú quieres hacer fiestas o tú quieres trascender? Ahí es que voy, ahí es que voy. Ellos llevaron el trap latino, porque hay mucha gente que vive aquí. Ellos fueron los que agarraron el trap latino desde un principio, ¿eh? Incluso cuando los boricuas nos estaban jodiendo con eso. Nadie. Mira, te voy a decir esto. 2015, 2015 yo estuve en Puerto Rico en el concierto de Óptimo en el Choli. Y allá, y esto lo puede decir Anonymous, me puede ser testigo de esto. No estaba sonando ningún artista de trap. Anonymous me dice a mi Choco, mira que lo que la isla, que los muchachos en la isla están haciendo esto, pero tú sabes que eso está muy sucio, pero que tenemos un temita ahí, digo Anonymous. Anonymous, él tiene una canción que se llama Rumba, hoy me voy de rumba, hoy se beben. Un super palo que no sé por qué no trascendió más, digo Anonymous. Vamos a darle a la vuelta, comenzamos a meterlo poquito a poquito, comenzamos a darle ese espaldarazo, metimos la ocasión, metimos esto, ya estábamos tonando el trap, pero el que se estaba sonando era el trap de aquí. No era Anuel que estaba pegado, Anuel, Anuel lo pegó, Lito Quirino, coronábamos. Claro, yo me acuerdo. Nadie sabía quién era Anuel, hasta que Lito Quirino nos pone esta canción allá afuera, coronábamos. Entonces, son de las cosas que uno a veces le dice a la gente y la gente se ofende. Yo no tengo filtro, tampoco ando hablando mal de los demás, pero no tengo filtro. 2015 no se conocía el trap de Puerto Rico porque no había era inexistente, había dos o tres muchachos haciendo música en PR en el mismo República Dominicana ni siquiera ¿cómo se llama? Químico Ultra Mega, estaba haciendo trap en República Dominicana, allá lo que se estaba haciendo era Hip Hop Dominicano ¿Qué tú crees que le falta a los muchachos de aquí? No solamente, porque óyeme, ya Lito, Tali y Mesías son consagrados ellos de ahí es para arriba Esos artistas de aquí ¿Qué les falta? ¿Qué les falta a esos artistas de aquí para... porque óyeme lo tienen todos, no están en la cuna donde todo pasa, donde todo viene ¿Qué les falta a ellos para ser internacionales, a los artistas nuevos de aquí de Nueva York? En New York pasa algo en New York hay estaciones de radio pequeñitas que le llaman piratas y hay cuatro estaciones de radio, dos son de Univision y dos son de SBS pero hay que pasar un proceso para tú poder estar allí entonces como hay que pasar un proceso La música de aquí se ha quedado en los bloques nada más el... exacto El contenido Nosotros en el área, en la costa este en el área allá de Lawrence, de Providence de Boston le hemos abierto a estos artistas pero ellos no entienden muchos que esto es un negocio que va más allá que Chocolate Radio te apoye Entonces si tú estás cómodo con las fiestas volvemos a lo mismo fantástico El problema es que para tú llegar a otro nivel como lo hizo Maluma Maluma ¿Qué hizo Maluma? Maluma Nadie lo conocía hasta cuatro babies vamos a estar claros Maluma era un un baby boy hasta cuatro babies sale Maluma sale Maluma en cuatro babies que el tema no es ni de Maluma porque todo el mundo sabe de quién es la canción verdad y Maluma explota porque él pasó de ser el pretty boy a ser el dirty boy entonces ya todo el mundo está asociando a Maluma Maluma puede decir yo fui un ente de repercusión en la música trap R&B o trap latino como usted le quiera llamar al final de cuentas él lo hizo pero hubo una inversión tras lo mismo y había unas plataformas tras habían cuatro artistas que ya venían emergiendo ahí y viene Maluma y se pone aquí ¿Por qué el tema? si tú lo buscas dice Maluma featuring ta 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 es por eso que lo dice porque Maluma era el de mayor el artista de mayor nombre y te digo esto al final de cuentas si tú no inviertes en lo que tú quieres conseguir no importa el talento que tú tengas el talento es irrelevante tú has trabajado con muchos artistas y tú has ayudado a posicionar a muchos artistas ¿Cuáles te han sido más fieles? ¿Cuáles han sido menos traicioneros? ¿Cuáles se han quitado menos? ¿Cuáles han sido menos hijo de la gran puta? Pónmele un pipo que ya yo vengo con un poquito más light ¿Cuáles han sido más desleales? ¿Los dominicanos o los puertorriqueños? El artista puertorriqueño es muy bueno y pocos tienen problemas de memoria El dominicano tiene ese fallo de Alzheimer le da como el Alzheimer Por lo general le patina la vaina Cuando el artista dominicano está pegado la vaina le patina y tú lo llamas ¿Quién es? Chocolate Ah Choco Mira te voy a ocupar Llámate a fulano ¿Me entiendes? Eso es así Eso es así Tal cual Pero cuando se pegan Cuando se pegan Tú lo llamas para tú comprar un evento No para que me den Ningún artista puede decir Yo les regalo una fiesta de chocolate Y yo los reto a todos Les regalé una fiesta de chocolate No A mí nadie me ha regalado fiesta nunca Cuando he hecho mis fiestas las he hecho en base a lo que yo te estoy pagando a ti Mira yo te voy a pagar tanto Son tanto Ok Fantástico Normal Pero lamentablemente yo creo que debiesen de tener un manejo diferente Yo no voy a cambiar Julio Porque me han dicho Tú tienes que ser malo Tienes que ser un hijo de puta Póngale el pi Póngale el pito Si quieres No se lo pongan nada Yo no tengo que ser un hijo de puta Julio Porque es que yo no nací para ser un hijo de puta Yo nací para marcar la diferencia en la vida de los artistas que lleguen a mí Si yo puedo ayudarlos los ayudo No los puedo ayudar a todos porque me ofenden y me dicen de todo Ofendan a los que no lo ayudan a ustedes Los que no le dan la mano ofendan a eso Pero yo estoy curita Van Day Normalito Mira Choco Me gustó tu entrevista Fue corta Pero creo que estos debates debemos seguir haciendo Lo malo ¿Qué tú dices? Espera Yo estoy listo y abierto para todo tipo de negociaciones Tú no tienes cuarto ahí para que me haga un preto Tú sabes que yo vine para acá corriendo porque entre Danilo Leonel y Gonzalo Me jodieron Eso hijo Es un maldita madre Los tres No le ponga el pito a eso porque fue del corazón Oye No, yo quiero darte las gracias Julio Esta fue una entrevista muy diferente a la otra Y Continuamos siendo ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó más? Estamos on fire baby Estamos on fire Claro Porque ya rebajamos La otra No, rebajate tú Ahora me toca a mí No, mentira No, quiero darte las gracias a Julio en la calle a todo el equipo a todos los muchachos ¿Cómo que se llama la vaina? A otro nivel A otro nivel Una vaina que está a otro nivel Sin vergüenza Ey Y pueden seguirme en mis redes sociales Chocolate Radio 1 Twitter, Instagram Facebook Venimos con un montón de cosas Chocolate Radio App Está en la calle Los Blones Está en la calle Que ahí no estamos haciendo mímica Eso soy Jordan Sin pippen Señores Mi gente de Julio en la calle Este fue Chocolate Radio Como tú lo dices Mi gente de Julio en la calle Este fue Chocolate Radio En esto que se llama Julio en la calle Ay coño choco No, 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 no No, no No O No Gracias por ver el video.